... Aquellos que no alcancen a cobrar un sueldo bruto de 15.000 pesos Quedan fuera del pago del impuesto a las ganancias Es decir, de los 9.300.000 empleados que tenemos registrados en blanco 8.382.390 no van a pagar impuesto a las ganancias Tenemos un país en donde se permite también realizar tareas de cabotaje a empresas extranjeras Cosa que no es recíproco en otros países Donde no se nos permite, por ejemplo, actuar aerolíneas argentinas como empresa de cabotaje Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia están dispuestos a invadir Siria Pese a que aún no hay pruebas de que existan armas químicas en el país Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de la televisión pública Bienvenidos nosotros, en realidad, ¿no? Ustedes están allí frente al televisor esperándonos, me imagino Disfrutando de los haces Un beso grande a Abby Radice Impecable lo de ella, como siempre Felicitaciones a todos los ganadores Y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información Lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo Hoy no sé si me animo a decir que hoy es martes Ya estamos tan tarde que ya se me empieza a temblar la teoría Yo diría que todavía es martes, pero bueno, difícil Hoy es complicado, Abby, no sé si lo podés sostener ¿Qué tenemos en deportes? Vos sabés que yo te ayudo con esa teoría Pero hoy lo vamos a dejar pasar Buenas noches para todos Estaremos hablando de fútbol No solamente viendo goles En este caso de la victoria de Newell's frente a Gimnasia de La Plata Sino también con novedades de dos equipos que buscan técnico Y también estaremos hablando de tenis Muy completo el deporte Entonces, ¿qué tenemos en el rock? Maxi Martino, buenas noches Y mira, con este frío nos vamos a ir a Mar del Plata Para zambullirnos en las aguas Qué buena esa poesía que tiene, eh Para zambullirnos en la historia de Alto Camet Vamos a conocer el nuevo disco de remixes Que está lanzando esta, ya podría decir, clásica banda de electrónica Desde Mar del Plata Que lo estuvo presentando aquí hace muy poquito Excelente, quédense entonces media hora más con nosotros Vamos a tener todo esto para ustedes Comenzamos con lo primero Que tiene que ver con que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Tuvo hoy la segunda reunión La segunda reunión que había ella misma convocado Con sectores sindicales, con empresarios Allí hizo la presidenta importantes anuncios El más importante, sin lugar a dudas Que va a ser mañana la etapa de todos los diarios Anunció la modificación al impuesto a las ganancias A partir del primero de septiembre ¿Cuál es el anuncio concreto? Los salarios brutos de hasta 15.000 pesos No van a pagar impuesto a las ganancias Esto significa que solo el 10% de los trabajadores Que más ganan Los trabajadores en blanco, por supuesto Que más ganan en la Argentina Van a pagar impuesto a las ganancias Solo el 90% Casi el 90% Está dentro de este grupo de trabajadores Que no llegan a los 15.000 pesos brutos Y ya no van a pagar impuesto a las ganancias Además, anunció modificaciones en las asignaciones familiares Y el envío al Congreso Un proyecto para grabar la venta de títulos y acciones Y los dividendos de las empresas Vamos a escuchar el discurso de Ricardo Echegaray y vos A partir del primero de septiembre Esto quiere decir A partir de los haberes que perciben Los empleados en relación de dependencia Y los jubilados Que se perciben en el primero de septiembre Aquellos que no alcancen a cobrar Un sueldo bruto de 15.000 pesos Quedan fuera del pago del impuesto a las ganancias Hasta ahora Hasta este mes Pagaba impuesto a las ganancias El soltero a partir de los 8.360 pesos Y el casado con dos hijos Como ejemplo A partir de los 11.563 pesos Ahora con esta deducción especial Es genérico para todos Trabajador que no cobra sueldo bruto Más de 15.000 pesos por mes No paga impuesto a las ganancias Hemos también modificado Los rangos Para quienes perciben el salario familiar Y el último rango Que era hasta 8.400 Por cada uno de los trabajadores En materia individual Y 16.800 en términos grupales Pasa a contemplar los nuevos rangos Que es básicamente Que cada trabajador O gane menos de 15.000 pesos O que el grupo familiar No supere los 30.000 pesos De esta manera Acá pueden ver los rangos Recordemos que fueron modificados Hace unos meses Por la Presidenta de la Nación El primero son Trabajadores que ganan De 200 a 4.800 Van a seguir cobrando 460 pesos por cada hijo El segundo rango 4.800 a 6.000 Van a cobrar 320 por cada hijo Quienes ganan entre 6.000 Y 7.800 por grupo familiar Cobran 200 pesos por cada hijo Y el último rango El tope llegamos En términos de ingreso familiar 7.801 a 30.000 Recordemos que ninguno De los dos Tiene que ganar Más de 15.000 pesos Por cada hijo Van a cobrar 110 pesos A partir del 1 de septiembre Paran ganancias Desde los 15.000 pesos Se eliminará La diferencia Entre solteros Y casados Se subió el mínimo No imponible De 8.360 A 15.000 pesos Con esta modificación El 89.8% De los trabajadores Registrados No pagarán ganancias Percibirán Asignaciones familiares Los que cobren Menos de 15.000 pesos Mensuales O el grupo familiar Que no superó Los 30.000 La AFIP Propone grabar Con el 15% A la compra Venta de acciones Y títulos públicos Que no cotizan en bolsa Y 10% A la distribución De dividendos De empresas Bien Perdón La información Es muy reciente Estamos todavía Analizándola Por supuesto Una mínima Aclaración Lo que pasa Ahora con los trabajadores Es que Los que cobren Un sueldo Bruto De hasta 15.000 pesos No pagan Impuesto A las ganancias Los que coben De ingresos De Un ingreso Bruto De 15.000 pesos No un neto De allí Para arriba Se aumenta Se va a incrementar 30% El mínimo No imponible A los trabajadores De la Patagonia Y también Para los trabajadores En general Hay una suba Del 20% En el mínimo No imponible Para los que perciban Entre 15.000 Y 25.000 De sueldo Bruto No hay que confundir El mínimo no imponible Con esta modificación Son dos cuestiones Distintas Hasta 15.000 Pesos No se paga Impuesto A las ganancias De 15.000 Hasta 25.000 Se aumentó Un 20% El mínimo No imponible Vamos a ver Las repercusiones De quienes estaban Participando allí De la reunión Empresarios Y sindicalistas Bueno Me parece importante Que se haya avanzado En el tema De impuesto A las ganancias Porque esto va a significar Que va a haber más poder De consumo Van a ganar más Los trabajadores Y eso va a repercutir Sobre el mercado interno ¿Va a haber resistencia En cuanto a los impuestos A las acciones? Bueno Siempre algún sector Pequeño Financiero Puede tener resistencia Pero acá todo El sector empresario Y el sector sindical Estuvieron de acuerdo En ese impuesto Así que Alguien tiene que pagar Evidentemente Se hicieron propuestas Se discutió El gobierno tomó Gran parte De esas propuestas Que hicimos Los distintos sectores Y hoy Hay una modificación En el impuesto De ganancias Que significa Un avance Muy importante Prácticamente 12.000 millones De pesos Más que eso Que dejan De tributar Los trabajadores De eso Que dejan De tributar La mitad Surge De los recursos Del Estado Y la otra mitad De un sector Que para nosotros Siempre fue Blanco De las demandas El sector Que de la especulación Financiera El sector financiero Yo creo que Bueno Este es el rumbo A seguir Hoy nuevamente Se han tratado Muchísimos temas Temas industriales Temas agropecuarios Temas comerciales Que todo eso Hace a la vida Económica En nuestro país El Poder Ejecutivo Envió Al Congreso Lo anunció ayer La Presidenta De la Nación Un proyecto Para hacer Una reapertura Del canje De deuda Para el 7% De los acreedores Que no se habían Adherido A los dos canjes Anteriores Esto tuvo Repercusiones Y el acompañamiento La aprobación De algunos gobernadores Y de otros sectores Económicos La reapertura Del canje Que el gobierno Hasta el presente Venía Venía negando No está mal Pensamos que es tardía No entendemos por qué Si esto no está dirigido A los holdouts Que sinceramente No van a entrar En el canje Tienen una sentencia A favor Sino que es un mensaje A la corte De Estados Unidos Por qué nos hizo antes Desconocemos Cuál es la estrategia Que sigue el país De cualquier modo Nosotros vamos a proceder Del mejor modo Para el interés nacional Esto excede A la pericia O impericia Torpeza Que puede haber tenido El gobierno Con similares conceptos Se pronunció El jefe del bloque De la coalición cívica Alfonso Prat-Gay Quien compartió La decisión De reabrir el canje Pero esgrimió Algunas diferencias Que propondrá En un proyecto propio El jefe del bloque Pro Federico Pinedo Se manifestó A favor De un debate serio Que se escuche A quienes puedan Aportar ideas constructivas Tenemos que defender El interés nacional Dijo El radical Oscar Aguad También adelantó Que acompañará Al gobierno En esta iniciativa Es un tema Trascendente Y de interés nacional Por eso Tenemos que estar Todos de acuerdo Creo que se está Dando una respuesta La Argentina Tiene voluntad de pago Preserva la capacidad De pago Mantiene Su proceso De crecimiento Autónomo Y de defensa De la soberanía Que es lo que le permite Cancelar la deuda social Y poder pagar La deuda financiera A diferencia De lo que ha hecho El neoliberalismo O quienes proveconan El ajuste Que implicaba Ajustar Para pagar Y de esa manera Ni siquiera Ni siquiera Se podía pagar La presidenta Cristina Fernández Y su par Uruguayo Pepe Mujica Inauguraron La planta Desulfurizadora De la estatal Uruguaya Que ha sido Construida Por una filial Allí Montevideo De YPF Antes de este acto Cristina Fernández Recibió Las llaves De la ciudad De manos De la intendenta La presencia De Cristina Fernández De Kirchner Aquí Impulsó A la intendencia De la capital Uruguaya A que se le entregara Como gesto De distinción La llave De Montevideo La presidenta Argentina Finalizó su discurso Con un enfático Llamado A la integración De ambos países La verdad Que la muestra Más cabal De esta integración De esta necesidad De integración Es esto Que estamos Inaugurando Hoy 400 millones De dólares Invertidos Por una empresa Argentina Argentina Cuando decide Tomar La soberanía Hidrocarburífera De YPF Repsol Es porque Habíamos pasado De ser Exportadores De petróleo A importadores Netos de energía Que todavía Aún Este déficit Lo estamos Cubriendo Porque prácticamente Se convirtió Solamente En un drenaje De divisas Y en una venta De activos De activos Que tenía YPF En el exterior Y que hoy Estudiando las cuentas De YPF Estudiando los balances Bueno Estamos comprobando Cómo también Se hizo O se estaba Haciendo Una suerte De vaciamiento De la empresa No somos Estatistas No podemos ser Si somos Casi libertarios Pero pensamos En el mundo En el mundo En el mundo de hoy Tal vez dentro De un rato Empiecen A los bombazos En Siria En el mundo Que vivimos Los débiles Deben de juntarse Con sus iguales Para ser algo Y ser alguien En la balanza mundial O no Somos Nada Esto hay Que entenderlo Cómo lo queremos A Pepe Continuemos Con la información Mañana Miércoles O hoy Miércoles Hay que decir Se realiza La audiencia Pública Convocada Por la Corte Suprema De Justicia Para analizar La constitucionalidad De dos artículos De la ley de medios La Corte Ya ha dicho En fallos anteriores Que en esta causa De Clarín Contra el Estado Nacional Lo que está en juego Son los negocios Del grupo Clarín No está en juego La libertad de expresión Hay un monopolio Que detenta La capacidad De paralizar Una ley Creo que Evidentemente La La democracia Necesita Que esta suerte De callejón Sin salida Definitivamente Termine siendo Abierto Para la democracia La justicia No puede Ser sorda A lo que Opina La gente A través De sus organismos No puede ser Sorda A tanto Trabajo puesto Para Para tratar De tener Una comunicación Más democrática La información Del ámbito Internacional Informa Que funcionarios De la Casa Blanca Advirtieron Que los Estados Unidos Pondría en marcha Una ofensiva Con misiles Contra Siria A partir de este jueves Como una advertencia Al gobierno De Bayar El Assad Sin embargo Otras fuentes Consideran Improbables Que el ataque Se produzca Antes que los Inspectores De Naciones Unidas Sobre armas químicas Abandonen el país El próximo domingo Desde el gobierno sirio Desafían A los Estados Unidos Y sus aliados Occidentales A mostrar Las imágenes Del uso De gases tóxicos Y culpan A los rebeldes De ser los responsables De la matanza En las cercanías De Damasco Además Advierten Que un ataque De las potencias Occidentales A Siria Solo serviría A los intereses De Israel Y de la red Fundamentalista Islámica Al Qaeda Por su parte El secretario De Estado Norteamericano John Kerry Aseguró Que se utilizaron Armas químicas Y acusó Al gobierno De Bayar el Azad De haber destruido Las evidencias El presidente De Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde Se refirió Al video De 2010 Que estuvo circulando Por internet Donde hace referencia A las rutas Locales De la aerolínea Chilena LAN Tres años Tres años y medio Después de ese video La verdad Que hacía mucho Que no lo veía Y vemos Que se cumplió Todo lo que dijimos En ese entonces Lo que íbamos a hacer Y lo que no íbamos a hacer Conté en ese video Que la presidenta No estuvo de acuerdo Con mi propuesta De redistribuir Las rutas Porque yo veía Qué cosa Que en la Argentina Había Aerolíneas Volaba 34 destinos Y los 20 destinos Más rentables Los pasajeros Iban con LAN Que LAN Se ocupaba De sacar La crema Del mercado Y no se ocupaba De conectar A los argentinos Yo propuse Que no volara Rutas rentables Y se ocupara De volar A otros destinos Esa propuesta No fue aceptada Por la presidenta Y de hecho Tres años y medio Después Se verificó Que LAN Sigó volando A los mismos destinos Que volaba entonces ¿Qué pasa En los demás países Del mundo? Es decir Empresas extranjeras Hacen vuelos de cabotaje? Varia mucho Pero en muchísimos Países del mundo No se permite A empresas extranjeras De capitales extranjeros Operar en vuelos domésticos Hay muchísimos Ejemplos de esto Incluso cuando Aerolíneas Argentinas Era privada Pero era Argentina Quiso hacer cabotaje En Chile Y duró muy poco Duró muy poco Por las políticas De dumping De LAN Chile Pero también Por las regulaciones Que dictó La autoridad chilena Para proteger Una empresa privada Además ¿Qué? Aerolíneas Argentinas No cumple Vuelos de cabotaje Domésticos En el territorio chileno No, no cumple Ni La verdad Ni está dentro De nuestro plan de negocios Ni dentro De nuestra misión Que es conectar Cada vez más Y mejor A los argentinos Se realizó Se realizó una marcha Frente a tribunales Para apoyar Para acompañar Para pedir Por Fernando Carreras Quien salió en libertad Tras estar varios años preso Recordemos por la masacre De Pompeya Pero hace unas semanas La Cámara de Casación Volvió a condenarlo Su abogado defensor Recusó A Ana María Figueroa Una de las camaristas El año pasado La corte ya nos dio la razón Y esperamos Que nos la vuelva a dar Esa es la expectativa Que tenemos Hemos hecho Un recurso Muy esmerado Nos hemos esmerado mucho Hemos hecho Un trabajo colectivo Muy grande Ha participado Gran cantidad De colegas Yo incluso Jueces, fiscales Defensorios oficiales De verdad Nos dio la mano Mucha gente El CELS Se incorporó Activamente En la defensa Lo que de alguna manera Nos hace sentir Un poquito más respaldados Pero No dejamos de tener miedo No dejamos de estar angustiados Porque aparte Vemos que Una de las juezas Sabe por todos los medios Convencida Haciendo terrorismo mediático Si hay algo Que hay certeza En la causa Es que Fernando Es un perejil Que armó en la causa Está muerto de miedo Está dentro De un programa nacional De protección De testigo Porque a principio Este año Atentaron contra su vida Y Imaginate La verdad que es muy difícil Ponerlo en su lugar Pero lo que te puedo Trosir es angustia Angustia Y angustia ¿Tiene riesgo De volver a la prisión? Y la angustia Viene justamente por eso Según Si el fallo queda firme Él tendría que volver A la cárcel Y por lo menos Para cumplir Los términos De la libertad condicional Debería estar Dos años y medio más Bajo en la cárcel Estuvo siete años y medio Y le quedarían Dos y medio Para que sean diez Y con diez años Tendría el beneficio De libertad condicional Una vergüenza Esta decisión De la justicia Ojalá Que la Corte Suprema Retome El camino deseado Tenemos más información En este picado De noticias La justicia Le concedió El beneficio De prisión domiciliaria Omar Chabán Ex-gerenciador Del Boliche Cromañón A raíz De su delicado Estado de salud Chabán Fue condenado A diez años Y nueve meses De prisión Por el incendio Que causó La muerte De 194 personas El ex secretario De transporte Ricardo Jaime Declaró ante la justicia De Córdoba Negó haberse apoderado De documentación Que presuntamente Lo vincula Con una empresa De autos y motos Y dijo estar sorprendido Por la acusación En julio Las ventas en supermercados Aumentaron un 0,9% Con relación al mes De junio Y en los jobings La subregistrada Fue del 19,7% El dato Fue difundido Por el INDE Los sacerdotes Nucleados En la opción Por los pobres Respaldaron La ley de medios Y expresaron Su deseo De que la Corte Suprema de Justicia Reconozca La constitucionalidad De los artículos Cuestionados Por el grupo Clarín Empleados Del fuero De la seguridad Social Laboral Y previsional Realizaron Un paro En reclamo De una desinfección De los tribunales Ubicados En la valle Al 1200 Por presencia De roedores En el edificio Deportes Gaby Previtera Por supuesto Bueno En la jornada De hoy Se terminó De quitar El último Asterisco Que le quedaba A este torneo Inicial De la primera división Porque faltaba Un partido Postergado De la segunda Jornada Y hoy Se completó Con victoria De Newells 3 a 0 Sobre Gimnasia De La Plata Y esto marca Que el campeonato Tiene un nuevo líder Porque hasta el momento Antes de jugar El partido Gimnasia De La Plata Era puntero Junto con Argentinos Juniors Si ganaba Se quedaba Como líder En soledad Sin embargo Perdió Y Newells Es el nuevo puntero Del campeonato El último campeón Del fútbol argentino Que con Gabriel Eince Y este cabezazo Abría la cuenta Iban a ir Y van a ir 36 minutos A Maxi Rodríguez Del campeonato Esa es una de las noticias Tiene que retirar Y volcón Y el partido El campeonato Y el partido Y el partido Con victoria En la jornada De hoy Fue Charlie Verloch Que está teniendo Un gran 2003 El número 48 De ranking De ATP Había jugado ayer Estaba cayendo 3-6, 6-3, 7-6 y 2-1 Y después se suspendió por lluvia Hoy se continuó el partido y lo terminó ganando 6-4 y 6-2 y de esta manera entonces Charlie Berlock También estará en la próxima instancia Aunque tiene que enfrentarse ni más ni menos que a Roger Federer Guido Pela perdió con Sam Querrey Ahí veíamos el resultado 7-6, 4-6, 6-1 y 6-2 Y de esta manera lamentablemente ha quedado eliminado Continuamos nosotros ahora hablando de fútbol Y les dije que había dos equipos que buscaban entrenadores Por un lado Racing, por otro Independiente Ambos iban en busca del mismo técnico, de Omar De Felipe Pero enseguida Racing viró y fue a buscar a otros dos Puede salir probablemente de Carlos Isquia o de Vichy Borghi Mañana va a ser un día clave para saber cuál de los dos será el entrenador Pero mañana será el día D también para Independiente Porque este señor Omar De Felipe, el ex entrenador de Quilmes Será el nuevo DT de Independiente Ya llegaron a acuerdos desde lo económico Solamente falta la firma Mañana lo van a estar haciendo probablemente por la mañana Y por la tarde ya podría dirigir la primera práctica de Independiente De cara a lo que será la quinta fecha del torneo De la segunda división de fútbol argentino Omar De Felipe entonces Nuevo entrenador de Independiente Y mañana será Perdón, hoy Porque estamos diciendo mañana Pero para aquellos que ya creen que es miércoles Hoy por el mediodía Entonces se estará siendo presentado oficialmente Y la página negra para el fútbol argentino Tiene que ver con una nueva muerte dentro de las canchas En este caso no tiene que ver con violencia en el fútbol Sino con un jugador que estaba jugando su partido Estamos hablando de Héctor Zanabria de 27 años Estaba jugando en el partido correspondiente a una nueva fecha de la primera C De las divisionales de nuestro fútbol En la Ferrere frente a la Madrid Y lamentablemente tuvo convulsiones en el minuto 29 del primer tiempo Tuvo que ser asistido Rápidamente lo llevaron a un hospital Pero no pudo vivir Tuvo un paro cardiorrespiratorio Y de esta manera entonces falleció el jugador El partido continuó jugándose mientras él iba al sanatorio Pero cuando el árbitro del partido Ya conociendo esta noticia Se enteró de lo que había pasado Decidió suspenderlo Se va a continuar jugando recién el fin de semana El resto de los partidos Han sido suspendidos obviamente en duelo Y se va a realizar un minuto de silencio el fin de semana Bien Es el momento ahora De la polémica del día Que tiene una particularidad Quiero decirles Es la primera vez que un mismo protagonista Aparece dos días seguidos en el programa ¿De quién se trata? De él De Melconian Ayer Que decía que Los fondos buitres Eran Hombres de buena voluntad Que simplemente habían apostado a ahorrar con la Argentina Bueno, eso no es nada Eso quedó Unos cuantos kilómetros atrás Con lo que dijo Melconian hoy ¿Qué dijo? Hablando En este mismo sentido Diciendo que ¿Cómo puede ser? Que la Argentina no es confiable Que nadie le presta plata Que pa, que pa, que pa Hasta los bolivianos y paraguayos Consiguen plata Dijo Melconian Suponiendo que el Estado argentino Tendría más derecho Que el Estado boliviano Y paraguayo En que los mercados financieros Le presten dinero Eso es lo que piensa Melconian Aclaró que lo decía con respeto Utilizó esta expresión Hoy hasta los bolivianos y paraguayos Con respeto Consiguen plata barata Con respeto Lo aclaro Ojo, el tipo es xenófobo Pero Te tira Lo digo cuidadosamente Con respeto Con respeto Pero Melconian Melconian Con respeto Melconian Con respeto Melconian Quedate en tu casa Con respeto Con respeto Vamos a un corte Y volvemos con el rock Y volvemos con todo ¡Gracias! ¡Gracias!